y estoy muy emocionada de que estamos haciendo dando las últimas noticias en lo que tiene que ver con inmigración y lo que está sucediendo en el condado en noviembre hicimos también un foro de inmigración y esta es una junta de seguimiento para ver qué es lo que ha pasado desde entonces y les quiero agradecer que que estén aquí esta noche tengo algunos anuncios que hacer por si no lo saben estaban estamos a la mitad de nuestras lecturas de santa bárbara y todos estamos leyendo un mismo libro así es que hemos escogido el libro de que y este libro es el 200 aniversario y es de ciencia ficción y lo escribió una mamá adolescente ha sido muy interesante y muchas personas no conocen este libro así es que recojan su libro están allá atrás tenemos como 35 libros disponibles este mes y tenemos muchas maneras para para todos los que estén aquí en la próxima semana a las seis y media vamos a tener dos profesores de inglés hablando sobre el contexto en que se escribió el libro y todas las cosas relacionadas a irrelevantes así es que les invitamos a que no se nos unan y también tenemos en la mesa de atrás tenemos un libretito de un librito de justicia social y podemos ir a ese ustedes pueden ir los miércoles al club este de justicia social y pueden estar aquí todo el tiempo si ustedes gustan así es que va a ser un mes de mucha acción únanse a nosotros para todo eso y finalmente en su asiento tenemos un formulario para que nos den sus opiniones y esto nos va a ayudar mucho en la biblioteca para que nos den sus comentarios constructivos y qué tipo de evento les gustaría y específicamente en estos eventos que les he hecho si nos pueden dar su opinión nos gustaría saber su opinión muchísimas gracias y les voy a presentar a lindsey baker ahora y ella nos va a decir de qué va a pasar ahora mismo qué tal bienvenidos y buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros si son miembros de la liga de las mujeres votantes de santa bárbara nuestro directorio ya se les ha enviado así es que búsquenlo en su correo es nuevo y deben recibirlo inmediatamente el año pasado el independent y el fondo santa bárbara empezaron un programa de para tener fondos para las cuestiones de inmigración este año el fondo el fondo para santa bárbara ha sido elegido para este tipo para este tema no está totalmente formalizado pero van a leer ustedes cuando todo esto salga y tienen una beca o unos fondos y si no saben todavía nada y hasta el 27 de octubre los fondos se equipararán y nosotros tenemos algo para que ustedes les lean y se les puede explicar el próximo mes para nuestro foro será el 14 de noviembre y hemos estado cambiando fechas horarios así es que tienen que estar pendientes en el independent y el news press y si ustedes son miembros lo pueden leer en nuestros emails que les mandamos va a ser en el día 14 porque la semana siguiente es Thanksgiving entonces lo queremos hacer antes y después o sea que va a ser al mediodía va a ser Tania Israel dándonos un programa que se llama más allá de la burbuja un diálogo cruzando las líneas políticas esta noche queremos agradecerle a Gary Atkins por hacer el sonido y y me gustaría presentarles a Susan Horn como todo el mundo sabe este es un año muy importante para votar y Susan es la directora de servicios a los votantes para la liga qué tal cómo están todos qué bueno brevemente les quiero decir que la mesa de ahí atrás no está muy obvia pero está detrás de los anuncios pero hasta atrás hay cosas muy buenas y están interesados por supuesto es la el registro para que se puedan registrar para votarse quienes están registrados para votar gracias y quienes están interesados en salir a votar porque más de la mitad de las personas que votaron que registraron a las personas más de la mitad no votaron en la elección de junio entonces en realidad necesitamos que la gente salga y vote y si las firman la gente está más dispuesta a hacerlo a votar también tengo estas calcomanías que son muy importantes porque los estudios nos demuestran que si usted tiene un amigo y sabe que usted va a votar esa persona con más ganas va a votar esto es para que todo el mundo lo vea y diga oh ella está o él está a votar yo también debo hacerlo así es que recójanlas cuando salgan y también tenemos información de las elecciones también y si también quieren unirse a la liga y saber más de nosotros por favor ahí están los folletos vamos a hacer todo lo posible porque la gente salga a votar gracias 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 Susan porque el corazón de la liga es que la gente salga a votar y ponga atención a su democracia entonces se debe uno informar de lo que está sucediendo en nuestro condado y hoy es sobre inmigración gracias a Beth King como siempre está allá atrás haciendo servicios a los miembros Lindsay y yo tenemos mucha suerte de tener ahora cuatro panelistas muy interesantes gentes que han estado trabajando en esta área todo el tiempo y el formato va a ser que cada uno va a tener como quince minutos para hablarles a ustedes de lo que hacen y de lo creen que creen que es importante vamos a hacer preguntas después les voy a pedir que escriban sus preguntas en esos papelitos rojos que están en su silla y los van a se los van a recoger y lo que va a suceder es que entre panelistas por favor pongan su mano con las preguntas de la preguntas arriba y alguien va a recoger esos papelitos vamos a esperar hasta que todos los cuatro panelistas terminen y vamos a poner todas las preguntas y vamos a ver cuáles son las preguntas que se necesitan preguntar y vamos a usar el resto del tiempo que tengamos para eso ahora no vamos a tener preguntas del auditorio entonces si usted quiere hacer una presentación completa no lo va a poder hacer lo siento mucho esto es todo y una vez que he dicho esto nuestro primer panelista es erica reyes ella es la representante del distrito del congresista salud carvajal es de nipomo y ella está representante al vocero de salud carvajal en cuestiones de inmigración y el trabajado con lois caps y ha trabajado también con plan partenhood y también empezó a trabajar con el school board a los años cuando tenía 22 años y es la persona que representa el distrito en todas las cuestiones relacionadas con inmigración que tal como están todos gracias david por invitarme a presentar tengo muchísimas cosas que decirles así es que le quiero agradecer a la liga y he estado trabajando en cuestiones de inmigración por seis años pero quiero decirles los últimos dos años que es lo que hemos visto con los cambios a nivel federal y vamos a hablar muy en general para hablar para después hablar a nivel local y todas las demás personas van a hablar de nivel local. Entonces, antes de empezar, quiero decir algo sobre mi inmigración en relación a las noticias y a los cambios todos los días. Entonces, lo que digamos ahorita, a lo mejor ya no va a ser válido en un poquito de tiempo porque las cosas están cambiando demasiado y muy rápido. Es imposible estar al día en todas las cosas. Tengo una presentación que les quiero enseñar. Muy bien. Entonces, en general, en las políticas federales y las implicaciones locales, quiero empezar por el principio y ver cómo se están manejando estas políticas. No hemos visto muchas cosas cambiar legalmente. Lo que sí está cambiando es que a nivel administrativo, las políticas y algunas de las reglas están cambiando. Para comenzar, hemos visto cambios con la prohibición de viajes que incluían restricciones en cuanto a las visas de inmigrantes o no de inmigrantes. Pero Libia, Yemen, Siria, Irán, Somalia, Venezuela y Norcorea son y más recientemente la Corte Suprema dijo que el brazo ejecutivo tiene la libertad de hacer eso. Así es que las cosas, esto está funcionando, estas prohibiciones y estamos hablando con los constituyentes y hay algunos de nuestros constituyentes que son ciudadanos de los Estados Unidos y tienen familia y no pueden viajar para acá, esposos, padres y no hay manera de que puedan pasar. Hay un proceso que pueden seguir los familiares, pero hay también un proceso adicional administrativo. Y esto es un poco gris porque son verificaciones de antecedentes penales, etcétera. Y vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué es lo que se hace porque hay gente que está detenida en esas cuestiones. A lo mejor los van a aprobar, pero no se sabe. No se sabe cuándo se resolverán todas estas cosas. Así es que estas provisiones de viaje están activas. DACA, eso también ha estado mucho en las noticias. Hay como 700 mil personas que están en los Estados Unidos con incertidumbre porque no saben qué es lo que va a suceder en adelante. Y desde septiembre del 17, dijo la administración que iban a empezar a cerrar el programa de DACA y más recientemente está en la corte de apelaciones, pero no se sabe qué va a pasar con la decisión final o cuál va a ser esa decisión. Y el Departamento de Justicia ha dicho que si no se hace una decisión para el 31 de octubre en DACA, van a pedir que la Corte Suprema tome el caso para tener una decisión. Hay varias piezas de legislación para que se tratan de resolver las diferentes partes involucradas, pero en realidad no se ha pasado nada de esto para que se solucione DACA. Pero lo que sí sabemos es que las renovaciones se pueden seguir, se están aceptando todavía. O sea que si él, si tiene DACA y va a expirar su DACA pronto, que hablen con un abogado, pero que sí hagan la renovación porque no se sabe qué va a pasar después. Entonces, vamos a ver qué pasa legislativamente y mientras tenemos esa decisión, van a estar legalmente en el país y recomendamos que la renueven. Hemos escuchado mucho sobre la cero tolerancia. La cero tolerancia es uno de los temas más importantes y todo el tiempo está en las noticias por los últimos dos años. Básicamente, lo que está sucediendo es que ha cambiado a las personas que estaban entrando ilegalmente a los Estados Unidos y ahora se les va a perseguir legalmente y ahora se requiere que los niños sean separados de sus padres porque los padres están con cargos criminales. Entonces, hasta ahora hemos tenido 154 separaciones. Las cosas ahorita se están cambiando mucho todo el tiempo. Hay muchos casos en la corte y no se sabe cuántos niños han sido reunidos con sus familiares, pero los números que yo he visto, 270 niños han sido descargados del sistema y se supone que ya están con sus familiares o con otros familiares en los Estados Unidos o han salido o si ya tienen 18 años pueden vivir solos o pueden estar con un patrocinador, pero es un número muy largo y hay muchos de esos niños que no se han puesto en ningún lado. La administración quizá también vaya a proponer otra separación familiar por los eventos de que van a los números que van a llegar a la frontera. Hay una caravana que vienen entre 600 y 3,000, son desde Guatemala y otros países. Entonces, la administración está pasando la idea de que en esta política de separación familiar, que es la política binaria, que dice que la familia tiene que elegir si las familias, si los niños se van a separar de sus padres o si los van a detener como padres. Bajo el acuerdo de Florencia, un niño no puede estar detenido más de 20 días y mientras están tratando de dilucidar en las cortes, ¿cómo va a funcionar todo esto? Mi experiencia es en la cuestión de las políticas. Entonces, no sabemos si va a ser legal o no. Eso va a depender de los jueces de inmigración y eso es lo que en donde nos encontramos con la política de separación. Grandes cambios se han llegado con la política de asilo. Muchas de las personas que están llegando a nuestra frontera están buscando asilo. Y se ha dicho que en el 2014, el presidente dijo que podían buscar asilo las personas que tenían, estaban perseguidos por las pandillas o las víctimas de violencia doméstica, física, verbal y abuso sexual, que está sucediendo en su casa, obviamente. Pero en el 2018, el procurador general dijo que no. Dijeron que los casos no se considerarían para asilo si era por violencia de pandillas o por violencia doméstica. Aquí tenemos un atraso de los casos de asilo de dos a tres años. Entonces, si alguien busca asilo y puede permanecer en los Estados Unidos, y un juez tiene que decidir si es aprobada o no, se puede quedar en los Estados Unidos. Y las personas que vinieron a los Estados Unidos en esta caravana, bajo la creencia de que iban a poder quedarse por ser perseguidos por pandillas o por violencia doméstica, y de pronto las reglas se les cambiaron. Entonces, no van a poder tener una audiencia y no van a poder ser aprobados para cuando les toque. Entonces, de momento está habiendo una demanda. Hay muchas cosas que están pasando en las cortes. Entonces, el ACLU está trabajando con las demandas. En relación a los menores, hay un número enorme de niños que están en los Estados Unidos. Están en los albergues temporales o de largo plazo y son niños que han entrado en los Estados Unidos de menos de 18 años solos. No tienen padres con ellos. Solamente vinieron solos y bajo las reglas los debemos de cuidar. Entonces, hay como 100 albergues en Texas y nuestro congresista visitó al inicio de la separación de familias y era un albergue temporal. Tenían 1,300 niños al principio y se han aumentado a 3,000 o más. Y estos niños han sido puestos de los albergues permanentes a los temporales con la esperanza de que se les dé un lugar pronto con familias porque ahí no hay escuela formal. Es un lugar en medio del desierto bajo no hay edificios. Entonces, se les deberá de poner en lugares más cómodos en los Estados Unidos. Esa es una parte muy grande y los medios se han enfocado muchísimo en las separaciones familiares. Pero si piensan en estos 1,300 niños que están solitos en este país, eso también es importante porque están en el proceso de encontrar una ubicación más permanente para ellos, ya sea en los Estados Unidos o en su país de origen, que los pueda cuidar. Pero van a tener que ir por el mismo proceso que otras personas tienen que hacer para... Pero a lo mejor se puede o no se puede poner con las personas que están indocumentadas en este país. A lo mejor hay una persona que es un familiar en Morro Bay y puede tener otra persona en Nueva York. Y se tomó como 135 días en promedio para reubicarlos. Entonces, tengo tres minutos, me voy a apurar. Otro cambio muy grande es el cargo público, que ahora está como en un proceso de comentarios del público. Esto ha estado en la ley de migración por muchísimo tiempo y está tratando de cambiar la forma en que las personas pueden entrar a los Estados Unidos como residentes permanentes. Está cambiando la definición que dice que si usted va a traer a una persona dependiente, pero que si usted está obteniendo beneficios públicos, eso puede ser algo que le nieguen la residencia permanente. Y si usted está recibiendo algún tipo de servicios de emergencia o Medicaid o en el pasado los recibió, entonces hay muchas organizaciones que se están enfocando mucho en todo eso. Si ustedes están interesados en hacer un comentario público, va a ser en el 10 de septiembre del 17. Este es un tema muy, muy caliente, muy tremendo, porque se llama el resumen del cargo público. Es lo más que puedo sumarizarles. Y ustedes pueden investigar en Google Search para saber cómo puede afectar a nuestras comunidades locales, especialmente a las familias que tienen niños con sus dineros para comprar comida. Hay una ley que acaba de ser presentada y que habla sobre el muro de la frontera sur porque no se ha hecho ningún tipo de legislación al respecto en este año porque el presidente dijo que no iba a firmar ningún tipo de legislación que no incluyera la pared, el muro. Entonces, no quiere firmar nada que no tenga algunos elementos de esto. Y todas estas cosas afectan a las personas que quieren entrar o que les va a dar una residencia permanente. El 18 de diciembre puede que haya un voto porque el gobierno va a tener un paro porque casi el mes pasado casi se detuvo porque se necesita una resolución del departamento de seguridad. Esperemos que tengamos unos fondos bastante grandes y esta es mi última presentación sobre las cosas de que se tienen que hablar sobre los estados que son santuarios y cómo está sucediendo la aplicación de esa ley. Antes, ICE iba a las cárceles a recoger a las personas que habían cometido delitos y que no tenían un estado legal en los Estados Unidos. En muchos casos eso ya no se permite. Hemos estado viendo a ICE más visible en la comunidad, en las casas, parando el tráfico. Todavía se están llevando a las personas basándose en la historia criminal. han arrestado a personas que no son buscadas por ICE, pero están alrededor. Y hay veces que ya nos están dando permisos por cuestiones humanitarias. Y el Sheriff Brown ha hablado, hablará sobre eso. Y pregúntenme lo que gusten al final. Muchísimas gracias, Erika. Nuestro siguiente panelista es el Sheriff Bill Brown. Recientemente fue reelecto como el Sheriff del Condado de Santa Bárbara por quinta vez. Empezó su carrera en 1977 como un policía y después como jefe de la policía en Idaho. en el 95 fue el jefe de policía en Lompoc y él sirvió hasta que se le eligió como sheriff en Santa Bárbara en el 2006. Él acaba de terminar de ser el presidente de los jefes de policía de California. Es la única persona que ha tenido estas posiciones. Y aquí va a hablar con nosotros. Gracias. Voy a comenzar con dar las gracias a la Liga de Mujeres Votantes por organizar esto y para invitarme en un momento que no estoy postulado para ningún puesto. Es mucho más bonito cuando no estoy postulado. Gracias, David Landekir, por facilitar esto, mis compañeros panelistas. Y quiero agradecerles a todos ustedes por venir esta noche y estar interesados. La inmigración es un tema y un asunto que es muy controversial, emocional y puede ser muy divisivo en las comunidades en todo nuestro país. Sin embargo, es algo con lo que tenemos que batallar y como es frecuente el caso, hay opiniones muy extremas de los dos lados. Causa conflictos y problemas y animosidad entre las personas. Y las agencias de la ley estamos a la mitad normalmente en este asunto. Y como ejecutivo de mi agencia, les quiero decir esto. Y a ustedes y a las personas que nos están viendo por la televisión, nosotros no somos responsables ni queremos ser responsables para aplicar la ley de inmigración. Eso es el trabajo del gobierno federal. Y considero que necesitamos establecer la confianza en nuestras comunidades y eso incluye a nuestras comunidades inmigrantes. Y necesitamos que ellos nos contacten si son víctimas o testigos de algún delito. Y no queremos que ellos no dejen de hablarnos porque crean que van a ser deportados. Y hay muchas personas en la comunidad inmigrante que no saben la diferencia de que no tenemos una policía a nivel nacional y vienen de países en donde hay corrupción y abusos. Y la realidad es que queremos asegurarnos de que nuestras comunidades no son así. Quiero asegurarme de que la gente sepa que queremos que nos tengan confianza. De la misma manera, hay personas que cometen delitos en contra de las personas que vienen en los Estados Unidos o por lo menos en nuestro condado y seguro los vamos a agarrar para que paguen lo que hicieron. Y eso no importa si esto también es de las comunidades que están aquí sin documentos y cometen un delito. Y que vamos a quitar a esa persona de la comunidad para que no sigan y continúen cometiendo delitos. Y la realidad es que con frecuencia las personas que están indocumentadas y que están cometiendo delitos serios en la comunidad, están cometiendo esos delitos casi siempre en contra de los miembros de su misma comunidad. Y es importante que protejamos a la comunidad en general para que esas personas sean responsables por lo que hacen. Todo lo de inmigración se vuelve una sola cosa. Ustedes escuchan que tenemos una necesidad muy grande de una reforma de inmigración. Y hasta que lo logremos en este país, vamos a tener problemas y asuntos que resolver en cuanto a la inmigración. Necesitamos tener la claridad de la ley y aquí tenemos una instancia, por ejemplo, la marihuana es una de las que vienen a mi mente. Tenemos ley federal y ley estatal que no están en conflicto y que, pero tienen ciertos conflictos entre ellas. En la oficina del sheriff, estamos a la mitad porque estamos tratando de lograr un balance. La necesidad de trabajar continuamente con nuestros socios de la ley federal y no estoy tratando de defender a ICE en ninguna manera. Ellos pueden hablar por sí mismos, pero una de las cosas que me doy cuenta es que ICE es más que solamente la aplicación de la ley y el remover a las gentes de los Estados Unidos. Que ellos también tienen un brazo que hace eso, pero ICE es la sombrilla en que se hacen todas las investigaciones para la seguridad nacional. Todas las personas que son responsables a nivel federal, que están investigando los delitos y las situaciones que involucran el terrorismo nacional e internacional. Y ellos trabajan con ICE. Entonces, somos únicos aquí en California porque somos una comunidad costera y hemos tenido muchísimas instancias e incidentes en que tenemos los pangas que vienen del sur de nuestra frontera en pangas y son y vienen en una manera súper peligrosa a nuestras playas y tratan de desembarcar en secreto y bajan sus cargas de drogas o de personas que están comiendo que están llegando a nuestro país de manera ilegal. Y esto tenemos muchas instancias en que tenemos que trabajar con los investigadores de ICE para determinar quiénes son estas personas para cuándo son aprendidas porque con mucha frecuencia no son nacidos en este país y no sabemos ni quiénes son. Entonces, sí hay una necesidad de que nosotros podamos trabajar con ICE. También necesitamos seguir la ley de California que ha cambiado como resultado de una legislación que es el SB54 que ahora hay parámetros en diferentes formas que podemos interactuar con ICE. y tenemos que cumplir con la ley y tenemos que aceptar esta ley y esta nueva política y la tenemos que instrumentar nosotros. Y quiero enfatizar el hecho de que no estamos aplicando la ley de inmigración a nivel local y me parece que cuando estuve corriendo por primera vez y postulado y mi oponente sugirió públicamente que los miembros del sheriff deberían participar en la ley 187 y deberían ser oficiales de inmigración para asistir al gobierno federal para deportar a las personas. y en ese tiempo yo hablé muy claro y dije que era una idea terrible por cuestiones de confianza. No podemos ser vistos por las personas en esa forma si tenemos que proteger a esas personas. Como les digo a mis oficiales, yo he sido elegido para servir a toda la gente. no me importa la afiliación política que tengan, no me importa su estado de inmigración si es un residente, si usted está aquí en nuestro condado, lo vamos a proteger. Eso es lo que hacemos. Como ya mencioné, como ya se mencionó David, también fui el presidente de la Asociación de Sheriffs de California y en esa organización hemos sido muy, hablado muy claros sobre la ESB 54. Ha habido mucha información que se le ha dado a los medios que les puedo decir que esta ley ESB 54 fue una ley que prepararon muy mal en su formato original. Hubiera sido terrible para las comunidades. Era muy complicada y finalmente tuvo que ser modificada sustancialmente gracias al gobernador Jerry Brown porque había muchísimo deseo político para que pasara pero no podía pasar en ese formato original porque no hubiera habido manera de que las agencias de la ley trabajaran con las autoridades federales. Fue muy modificada y ahora está mucho mejor. ahora se puede hacer mucho mejor pero ante los ojos de los sheriffs tienen muchos problemas pero como básicamente que no nos permite avisarle a ICE cuando dejamos salir a las personas bajo fianza y para explicarles por qué es un problema es porque en nuestro condado hubo sospechoso a quien arrestamos por molestar a una jovencita por muchos años esta persona fue arrestada se determinó que esa persona determinó que esa persona estaba ilegalmente en este país mandaron una notificación nos mandaron una petición notificación a la oficina del sheriff pero cuando esa persona fue a la corte antes de que esa persona fuera a la corte salió de la cárcel y bajo la ley no hay un mecanismo para que nosotros le informemos a ICE a ese respecto y cuando ICE nos pidió que le dijéramos a ellos le le dijimos que había salido bajo fianza y probablemente ya estaba en México entonces el problema en ese caso es que esa víctima nunca va a haber justicia para esa víctima y no va haber justicia para otras personas que han sido victimizadas por ese sospechoso la SBF 54 como mencioné ha tenido bastantes problemas para existir y ha sido se ha quejado el departamento de justicia un juez estatal en el condado de Orange dijo que esa ley era ilegal esa ese juez dijo que el estado no podía aplicar esa ley de también de los santuarios y para dar una perspectiva es que hay 121 de los 141 ciudades que son charter y esta ley no se aplica a los condados en todo el condado y tampoco en general a las ciudades charter pero no sabemos que va a pasar pero puede demostrar que que este esta decisión del juez impacta otras ciudades lo importante es que hacemos lo mejor para aplicar la ley y con bajo nuestros procedimientos el acceso de ICE a nuestros presos ha declinado mucho de la SB54 en el 2017 ICE pidió notificación en 479 de los 14 619 presos eso es un 3.3 por ciento de todos los presos ese mismo año recogieron a 351 de los 479 o un promedio de 73.2 por ciento de las notificaciones que pidieron y el número total se refleja en un 2.4 por ciento en el 2018 hasta hoy ICE pidió notificación 336 de los 8,998 presos o 3.7 por ciento más o menos lo mismo un poco más alto el porcentaje pero solamente han recogido hasta hoy 69 de los 8,998 presos perdón de los 336 que pidieron la notificación entonces es como un 20.5 por ciento y es es como el punto 8 por ciento de todos los presos en general y quiero enfatizar que no están recogiendo a todas las personas y en realidad hay cuatro casos en particular que me gustaría que hubieran recogido una persona que ha estado en la cárcel por 42 veces estaba ahí por un cargo de estar borracho en público pero tenía muchos narcóticos y no lo recogieron otra persona ha estado 25 veces y estaba ahí por abuso de la esposa tampoco lo recogieron otra persona ha estado 35 veces estaba ahí por un DUI y por un ataque a golpes y no lo recogieron y otro había estado 19 veces y él tampoco se lo llevaron tenía cargos de vandalismo y de burglary entonces lo voy a dejar hasta ahí y voy a estar contento de responder cualquiera de sus preguntas pero estamos trabajando dentro de los confines de la ley de la SB54 y contestaré a sus preguntas gracias sheriff brown lamento que no dije antes que si tienen preguntas que hayan escrito pongalas arriba y escriban si es para alguna persona en particular a la que ustedes le quieran preguntar en el panel hablando de nuestro siguiente panelista es anaí mendoza si ustedes han leído el independent van a saber ustedes más que yo porque le hicieron un perfil muy bueno ella es la directora del centro legal de inmigración que está dedicado a proporcional acceso igualitario a los inmigrantes y tiene ahora abogados que los pueden representar en los procedimientos de inmigración esta organización es la única en la costa central que proporciona defensa para las deportaciones y es una coalición de diferentes organizaciones que sirven a los inmigrantes en Santa Bárbara y ahora están ayudando a las personas de asilo que están buscando asilo en Nueva York el centro de detención familiar en Texas que es el más grande Anaí es una recipiente de DACA y le dieron un premio en la Casa Blanca que es el premio de gracias por tenerme como están todos aquí que bueno entonces como David mencionó me llamo Anaís Mendoza y trabajo con la defensa legal de los inmigrantes un nuevo organización no educativa para las comunidades inmigrantes antes de hablarles a ustedes de lo que hacemos en esta organización vamos a hablar de la población inmigrante hay como 100 mil inmigrantes aquí en Santa Bárbara en el condado 43 mil son indocumentados 9% de la población entonces comparado con los ángeles es el mismo porcentaje de esos inmigrantes que viven en nuestra región el 86% han vivido en el condado 5 años o más entonces son gentes que ya tienen bastante tiempo que han limpiado su casa o que trabajan en construcción y el 48% de todos los niños casi la mitad están viviendo en una casa en donde uno o dos padres han nacido fuera de aquí entonces si nos fijamos en la documentación indocumentada el profesor de San Diego se ha basado en un estudio que hizo más del 15.4% de los individuos que están indocumentados son elegibles pero no han podido hablar con un abogado de inmigración entonces si nos ponemos a fijar en quién es nuestra población inmigrante la siguiente pregunta es quiénes están siendo puestos en los procedimientos de deportación y vemos a muchas gentes que vienen de América Central y ahora es mucho más difícil para que las personas obtengan asilo pero las víctimas de violencia doméstica todavía la tenemos niños que hay muchos en Santa María gentes niños que están huyendo de la violencia en sus países y vienen a reunificarse con alguno de sus padres el otro grupo de personas que están en proceso de deportación en nuestra comunidad son las gentes que se lleva ICE de aquí localmente estoy segura que ustedes han visto algunos periódicos que hacen referencia a todas las redadas que decirles que esta aplicación de inmigración es algo nuevo y mucha gente piensa que lo es pero en realidad siempre ha sucedido en nuestra región pero lo que sí ha cambiado son las prioridades para la aplicación de la ley antiguamente tenían algunas convicciones pero eso era antes ahora ahora ya pueden ser detenidos y estas son algunas cortes de los periódicos de casos de personas en nuestra comunidad entonces vamos a hablar de lo que sucede cuando un individuo se lo lleva a ICE son enviados a uno de los dos centros de proceso uno en Santa María y uno en Camarillo estos nada más son para procesarlos no se quedan ahí mucho tiempo dos o tres horas después los manda a centros de detención uno en adelanto que se llama adelanto en el desierto y se los llevan también al condado de Orange esos dos centros de detención tienen combinados 958 personas en cualquier momento y adelanto tiene como 1900 1900 es importante saber que estos son centros de detención administrativa están ahí para propósitos de inmigración para que tengan la oportunidad de hablar con un juez pero no están ahí por violaciones criminales los que han comido delitos ya han terminado su sentencia en esos delitos y entonces están esperando nada más ver a un juez entonces estos centros de dentación adelanto en particular están operados de manera privada y son mucho más como un centro criminal y adelanto es un de la compañía y ahí encontraron muchas fallas gente en confinamiento solitario y que están detenidos y que no les dan asistencia médica nada más tienen dos dentistas para 1900 personas y obviamente la gente piensa que ir al dentista es cosmético pero hay veces que la gente necesita que le saquen dientes porque tienen problemas entonces estos hallazgos lo que demuestra es que las gentes que están ahí tienen muchos riesgos ahora vamos a hablar un poquito más al acceso a la representación en california el 68% de las personas que están en cualquiera de estos centros de detención y nuevamente que están administrativamente detenidos para ver a un juez el 68% no tiene representación de abogado en lugar de nuestro sistema de criminal las personas que están en cuestiones de inmigración no tienen un abogado pagado por el gobierno lo que significa es que las gentes necesitan encontrar su abogado privado y esto cuesta normalmente entre 1500 y 20 mil o 30 mil dólares y muchas gentes que están ahí en estos centros realmente no pueden pagar tantísimo entonces vamos a hablar de las gentes que tienen la suerte de que los representan una organización no lucrativa las personas que están representadas el 33% de las personas que están detenidas que son inmigrantes que tienen un abogado ganan su caso esto se compara con las personas que no están detenidos algunos que pueden salirse del centro de detención con una multa y lo que significa es que si usted no está detenido y su caso no está en un camino rápido si está con su familia si usted puede juntar dinero para un abogado si usted puede estar con sus niños tener evidencias tener un abogado que prepare su caso el 72% de esas personas ganan sus casos que ha que ha hecho de sea gente tenga la mejor oportunidad de estar en nuestro país legalmente en el condado de Santa Bárbara a pesar de los centros de proceso que ha mencionado no tenemos ninguna organización antes de la nuestra que representará a las personas en los procesos de deportación lo que significa que muchas personas en nuestra región están no representadas y aunque pudieran estar en el país todavía son deportadas porque si no tienen unas cantidades enormes de dinero que tienen que pagar por los abogados entonces lo que nuestra organización hace es que fuimos a la barra de abogados privada entonces lo que les pedimos a los abogados es que representaran a las gentes que no están que pueden quedarse los Estados Unidos pero que necesitan un abogado y nos sorprendió mucho porque la barra de abogados privada realmente ha apoyado mucho a nuestra comunidad ahí tenemos como 40 abogados privados que están dispuestos a manejar al desierto para representar a las personas porque ellos creen en la justicia y quieren asegurarse que nuestra comunidad tenga apoyo y el condado de Santa Bárbara realmente ha venido a apoyar a los inmigrantes para que no tengan que ser deportados si pueden quedarse aquí entonces aquí pueden usted ver los nombres de nuestros abogados que trabajan gratuitamente y lo que hacemos es que con todos ellos tenemos el apoyo y el apoyo de cost les proporcionamos representación a las personas que están en nuestros centros de detención y necesitan asistencia con sus fianzas y les proporcionamos educación a las personas para que entiendan sus derechos lo que hacemos es que tenemos una respuesta rápida y cost tiene un sistema de alerta buenísimo que le permite a las personas textear a ese número 24587 y decirles que digan creo que vi al ICE en mi comunidad es cierto y nosotros verificamos y también dicen si sí o si no también tenemos una página de Facebook que se llama 805 immigrant Facebook y también tenemos referencias a donde mandamos a las personas en agencias y las escuelas entonces cuando alguien necesita ayuda es súper traumático una experiencia horrenda que alguien se lleve que ahí se lleve alguien entonces les decimos que nos llamen y nosotros les trataremos de ayudar tanto como sea posible entonces nosotros vemos el caso se lo mandamos a nuestros abogados voluntarios alguien dice que lo tomará y le ponemos un intérprete y una persona paralegal para que se pueda representar esta persona correctamente y también le ponemos un abogado mentor y también muchos de los mentores son personas que trabajan en la comunidad por muchos años a b kingston arno a chafee y ellos son también voluntarios entonces me parece que el sheriff brown hizo una presentación muy buena de la sb 54 es una legislación del estado que está diseñada para proteger la seguridad y el bienestar de todos los californianos asegurándose que los recursos locales no se utilicen para hacer deportaciones entonces si yo no soy usted se está preguntando qué puede hacer si no soy un abogado lo que se puede hacer es desenmarañar a las agencias de la ley de ICE entonces tenemos esta ley prohíbe las transferencias de ICE desde la cárcel y también prohíbe a las agencias de la policía notificarle a ICE cuando sueltan a un preso y esto está a lo mejor cambiando pero lo que no hace es que no evita que ICE entre a las cárceles del condado entonces la mejor manera de hablar de SB54 estoy segura que todos ustedes han escuchado de la de las santuarios de la ciudad de santuario es para proteger a las personas para que las víctimas puedan seguir hablando de esto y para que puedan tener protección y me parece que la mejor manera de discutir esto es en uno de los casos que tuvimos el señor C estuvo en en santa bárbara en el condado por los últimos 15 años sus hijos fueron a las escuelas tiene varios hijos fue acusado de un misdemeanor y me parece que es importante recordarles a todos que cuando alguien es acusado y le ponen un delito en los estados unidos creemos que las personas son inocentes hasta que se les demuestra que son culpables y eso nos gusta que quede muy claro para el señor Z su familia puso 10 mil dólares de fianza y hablamos del S.B. 54 y lo que en realidad sucedió es que ICE fue a las cárceles a recoger a las personas directamente entonces el señor Z le habían dejado salir o abrió la puerta su familia estaba afuera y afuerita lo recogió ICE y esto fue muy devastador porque el señor sí era el único que trabajaba su esposa tuvo que empezar a trabajar lograron pagar la fianza y ahora tienen que ayudarle otra vez para sacarlo de adelanto entonces tuvimos 5 mil dólares para que pudiera salir inmigración no tiene personas que presten dinero para eso entonces nuestros abogados lo pudieron sacar para que volviera con su familia entonces este es el tipo de caso que con el que ayudamos en nuestro centro y sé que ya se me está acabando el tiempo pero les voy a dejar con cómo pueden ustedes ayudar si ustedes son un abogado nos encantaría tener su ayuda en estos casos porque hay tantísimos y también quiero que sepan que estamos realmente en manos de los voluntarios de los abogados todo mundo es voluntario excepto yo y también necesitamos mucho apoyo manejando muchas gentes no tienen manera de ir allá hay veces sus casos están en san diego o si usted y si usted está interesado en manejar para estas personas me preguntan y yo les puedo decir dónde y la mejor manera en que nos pueden ayudar tenemos dinero del fund for santa barbara son 50 mil dólares pero necesitamos muchas más donativos de la comunidad los abogados voluntarios realmente nos ha ayudado a ellos les interesa la justicia y proteger a los inmigrantes y también ahora les estamos diciendo ustedes para ver si pueden hacer un donativo a nuestro centro allá atrás hay algunos flyers y muchas gracias 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 anayi nuevamente pongan sus preguntas arriba para que se las recojan nuestro último panelista es jacqueline inda jacqueline es la fundadora del sarbar response network otra organización muy nueva que coordina a los recursos locales para asistir a las familias para las cuestiones de consultas de inmigración para visas para inmigrantes de una manera muy confidencial jacqueline ella también las promovió las elecciones por distrito y no quiso que se nombrara nada más la persona que iba sustituir a Cathy Murillo en el tercer distrito gracias por quedarse aquí tanto tiempo espero que pueda yo jugar con esto la la santa barbara respond network ha estado aquí desde el 2008 y lo que hacemos básicamente es responder a las emergencias y a las crisis ya sea las inundaciones el homicidio en isla vista o cualquier persona que cometa un suicidio si una persona querida alguna persona se convierte en indigente por un accidente nosotros proporcionamos ayuda psicológica entonces que pasa con inmigración que hacemos con inmigración nosotros hemos visto los videos y las películas de youtube en que las familias son separadas a todos nos impactan estos eventos tan traumáticos que vemos constantemente y escuchamos de ellos nos impactan simplemente el ver todos estos datos ¿verdad? entonces el sanabar barbara response network nosotros hacemos lo que sabemos hacer cuando hay una crisis saquemos nuestra red y ponemos a todos en el mismo cuarto no solamente a las personas que proporcionan servicios sino las personas que son afectadas usted y todos y los inmigrantes y todos y decimos bueno vamos a juntarnos para crear soluciones para poder hacer las cosas nuestra comunidad como podemos hacerla más segura como podemos trabajar en conjunto y como nos podemos unir y ese es realmente el propósito de nuestra organización es proporcionar un espacio seguro para que las personas puedan regresar venir aquí y crear innovación yo agradezco mucho toda la información que recibimos en lo que estamos aquí hablando es básicamente justicia social equidad y dignidad entonces porque porque hacemos lo que hacemos cuando nos reunimos porque cuando nos reunimos y cuando nos formamos y cuando formamos un comité que es un comité para inmigración es precisamente eso para que la comunidad se siente segura y vamos a hablar un poquito más de esto después todos hemos escuchado que los impactos de la mayoría el impacto que nuestra la comunidad inmigrante tiene y sabemos una de las cosas que hicimos es escuchar todas las cosas que tenemos en común y tratar de como tener un mejor sistema en esta comunidad al desarrollo al desarrollar esa conversación entonces tratamos de tener ayuda psicológica y pudimos saber qué es lo que necesitamos localmente ¿verdad? Necesitamos personas que son parte de la comunidad que ven estas imágenes y a quienes les duele para que ellos sientan que tienen un lugar en el que pueden actuar para que también puedan sanar necesitamos un espacio para nuestra comunidad para poder llamar un solo número y encontrar todos los recursos que tienen a su alcance y tenemos la necesidad de crear un sistema para rodear y proteger a nuestra comunidad enterita entonces un par de cosas ustedes ya han hablado de algunos hechos especialmente de la ciudad de Santa Bárbara vamos a hablar del censo 46% de la comunidad somos latinos la mayoría son inmigrantes como 100 mil personas como 50 mil personas vienen a visitar y muchos son indocumentados que necesitan esperar su estatus legal en todo el condado algunas personas nada más son las que necesitan que se cuiden la ayuda y estos números vienen del consulado mexicano la administración federal tiene la misión de disminuir la inmigración legal en un 20% y de hacer más deportaciones más de un 40% entonces lo que quiero decir para reducir la inmigración legal si hablamos en todo el condado y ustedes se fijan en lo que está sucediendo en este condado nosotros ya tenemos ya llegamos a esa meta el consulado mexicano ha identificado que en este condado el 40% de los miembros de la comunidad inmigrante tienen tantísimo miedo de estos cambios que están en las sombras no quieren mover no quieren aplicar para cosas que podrían aplicar y estas son personas que tienen negocios que quizá tienen sus casas que a lo mejor están retirados y han vivido aquí la mayor parte de su vida y son personas que no están pasando por el sistema de justicia sino que simplemente han decidido no mover nada para ser tan invisibles como sea posible y puedan seguir funcionando en nuestra sociedad más hechos cuando ustedes crean un miedo a la deportación los niños que son nacidos en los Estados Unidos están impactados en sus escuelas porque ellos toman las historias que oyen en su familia ahora pensemos si usted es un niño de 5 o 6 años y sus padres tienen el cumpleaños de alguien y las personas en ese espacio están hablando de la deportación que le pasó al vecino o a alguien que ellos conocen y empiezan a hablar de cómo les puede impactar a ellos los niños aunque pensemos que no escuchan escuchan y están teniendo esa información de manera diferente y por su edad no están pensando en la policía el bombero que son diferentes lo que ellos están entendiendo es que esas personas van a herir a mi familia y yo es como puedo sobrevivir con mi familia y esos son los niños que estamos llevando a las escuelas la parte más difícil piensen en ustedes piensen en alguien que se mete a su coche en medio de la noche y que ustedes despiertan en la mañana y piensan oh necesito llamar a la policía y cuando la policía llega a hacer su investigación y empiezan a preguntar oye ustedes han visto algo porque eso es lo que hacemos verdad imagínense que la persona que vive enfrente de su casa tiene algún miedo de deportación van a levantar la mano y van a decir ya ya yo vi algo y lo grabé en mi teléfono no no lo van a decir la realidad es que todavía recibimos llamadas al 911 cuando hay una emergencia la gente llama pero lo que pasa es cuando estás preparando un caso que se va a ir a la fiscalía y no pueden tener testigos y no pueden mover el caso hacia adelante o las víctimas ni siquiera se pueden encontrar entonces los casos empiezan a lastimar entonces estamos hablando de justicia social y equidad ¿verdad? entonces ¿qué hacer? una de las cosas que podemos hacer a nivel local por supuesto que queremos que todo cambie a nivel nacional es utilizar nuestros recursos todos tenemos recursos nosotros como representantes y personas que hacemos esto estamos ayudando a las personas para que nuestra comunidad esté preparada lo primero que podemos hacer que hemos hecho nosotros es crear resoluciones para que todas las ciudades de nuestro candado digan que creen en el proceso justo y que también creemos en toda la comunidad que sea respetada y en esta ciudad nuestra vamos a repeter a cada persona como si fuera un igual sin importar su estatus legal y esto parecería fácil pero es bastante difícil que las diferentes jurisdicciones y que prometan a nuestra comunidad que la van a tratar igual en algunos lugares pueden ser más fácil que otros por ejemplo el condado de Santa Bárbara adoptó la resolución y una semana después hicieron la ciudad también en Goleta lo mismo pasaron dos resoluciones y están en el camino rápido para ver cómo se van a comunicar con la comunidad inmigrante pero es un reto para todas nuestras jurisdicciones el pensar en hacer esa promesa a largo plazo a la comunidad inmigrante entonces tenemos mucho trabajo que hacer y si usted tiene el tiempo y si usted quiere participar y quiere ir a los concilios o en carpintería Lompoc o Santa Bárbara y quieren ustedes decirle que quieren esta promesa de su comunidad entonces usted tiene algún trabajo que hacer y lo podemos hacer juntos algunas personas se preguntan de que bueno yo siempre marcho pero qué es lo que en realidad estoy haciendo y lo que están haciendo es están mostrando con su visibilidad que esta comunidad es una y está unida y cuando no se respeta el proceso justos y cuando hay preguntas al respecto estamos menos seguros todos y estos actos de visibilidad ayudan a las personas que están en las penumbras a sentirse más seguros porque seguimos sentiendo esa energía sigan haciendo lo que han hecho si participan con nosotros en este grupo que bueno pero esas son las cosas que son importantes para las personas que están en las sombras ya sea por inmigración por derechos de las víctimas estén seguros de que siempre hay una criatura fijándose en lo que ustedes están haciendo en esta comunidad y aunque parece que ustedes hacen lo mismo y lo mismo cada vez y que no llegan a nada en realidad si están haciendo mucho y esas personas se están poniendo atención ok entonces hay personas que no les gustan las marchas a la mejor no se quieren comprometer hacer que se pasen las resoluciones hay otras personas y que ya hemos hablado de la separación de las familias y las estadísticas que ya vimos de los niños que están separados de sus familias hay muchísima migración que sucede en la frontera y cuando estás del otro lado de la frontera en realidad no te transportan al sistema aquí te quedas allá sin tus papás entonces lo que significa es que se quedan en centros de detención y los pasan se los llevan a los estados de donde sea o cualquier país del que ustedes vienes y quedarse en los centros de detención hasta que te conviertes en huerfanito y no tienes nada en lo que hemos hecho para ayudar a las personas puedan hacer las cosas y pasar esos momentos es hemos creado unos grupos de personas que manejan y los llevamos a través de la frontera y lo hacemos con nuestros socios y con su lado mexicano y con la embajada para poder utilizar sus habilidades de manejar si lo único que podemos hacer es hacer eso estamos haciendo mucho entonces es actuar eso es de lo que se trata que significa equidad lo que significa es que cuando hay un gran porcentaje de la comunidad como el 46% que necesita ayuda hemos creado un sistema que es equiparable a cualquier otro sistema y ya se me acabó el tiempo todo esto está en la mesa de atrás pero les quiero dejar un pensamiento ¿por qué solamente tenemos un punto de entrada para las gentes que no tienen casa para los que están incapacitados para que los niños obtengan servicios de 0 a 5 porque nuestras comunidades no tienen toda esa información ni siquiera nosotros una entrada simple en un solo lugar proporciona servicios para todas las personas se llama a un número se les refiere a todos los servicios y hay una persona que te va a seguir para darle a la persona los servicios de lo que necesita porque no tenemos eso para nuestra comunidad inmigrante es fácil construirlo y tenemos los modelos eso es la equidad la igualdad eso también significa que cuando tenemos un 46% de la comunidad es una comunidad inmigrante como lo hacemos una de las cosas que hacemos es que nos reunimos en la iglesia Trinity a las cinco y media y vengan ustedes y ayúdenos a crear estas soluciones y si ustedes tienen algo que dar por favor involucrense porque ahora no es el momento para no hacer nada al contrario no es nada más para estar en las medios sociales eso es lo que hablamos en este grupo no es que no es nada más sus recursos sino los de todos nosotros juntos y actuar todos como una comunidad muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video